Amistad Mi sombra ha sido tú, historia de un amor que no fue nada Tú, y eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculto amigo tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, el mismo de ayer, incondicional, el que no espera nada Tú, el mismo de ayer, el que no supe amar, no sé por qué Mateo, DJ Tú, el mismo siempre tú, amistad, ternura que sé yo Tú, mi sombra ha sido tú, historia de un amor que no fue nada Tú, intensamente tú, soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas, tú, tu cuerpo de placer y de caricias tiernas No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas y juramentos Nada de nada Nada de nada, tú, el mismo de ayer, incondicional, el que no espera nada Tú, el mismo de ayer, el que no supe amar, no sé por qué Amigo Mateo DJ 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 colder DJ DJ Gracias por ver el video.